A ver si se acuerdan de este tema Yo quiero que todo torreón lo cante conmigo A ver si se acuerdan ¿Por qué me miras así? Mientras me disto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a pasar Para amar el gallego Y dice ¿Qué es ahora? ¿Por qué me miras así? Mientras me disto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a pasar Para amar el gallego Ya no tengo los labios Y me insisto en tus ganas Y eres tan bello y sensual Y no sé si me diré Y yo que te deseo a morir 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 Que no me dejes marchar Confiándote a cerezas a mí Y bebo de tus manos elé Y eres tan bello y sensuoso Que no sé si me iré Ahora me voy a buscar Y yo que te deseo a morir Mejor desde la última vez El orgullo vuelve a esperar Quiero que a veces me despido No te esperas como a mí Que me dio Y vuelves Que me dio Que me dio Que me dio Y vuelves Que me dio Que me dio Y eres tan bello Que precioso canto El orgullo Y el orgullo vuelve a esperar Gracias